¿Cuál es? ¿El de la empresa Z? Dice, la empresa Z ha obtenido en el último ejercicio unos beneficios antes del interés de impuestos de 600 millones de euros Entonces tú tendrías ingresos gastos Pero aquí te dan ya los beneficios antes del interés de impuestos ¿No? Que es el BITE, ¿no? ¿O no? ¿Seguro? ¿Va I-I o BITE? ¿No sería beneficios antes del interés de impuestos? Ajá ¿Y cómo es? ¿O trae más? 600 millones de euros ¿Y eso sería así? Su activo real Y aquí es donde voy a lo que voy Su activo real Su activo real Repito Tiene un valor de 5.500 millones de euros Eso es el activo Este activo ha sido financiado al 40% con capital propio Lo que te he dicho El activo El activo Que es lo que la empresa tiene Se financia por dos cosas Por un lado por el capital propio Que tú le llamas patrimonio neto Que son el capital más las reservas Y por otro el pasivo O sea, siempre el activo es el patrimonio neto Más el pasivo Siempre Y te explican Cómo Se ha conseguido tener el activo que se tiene Por los locales Lo que sea La maquinaria Se ha gastado El 40% con capital propio O sea, que el 40% Del valor de la empresa Que son 5.500 Es el patrimonio neto 2.200 euros Es capital o patrimonio neto Y el resto Que sería el 60% Se lo pedí al banco Tú imagínate que todo el dinero Se lo pides al banco Y esto es el pasivo ¿El 60% del activo? No, del activo Sí, del activo Sí, o sea, de lo que Entonces Este es el dinero El patrimonio es el dinero que yo tengo Yo para montar la empresa He metido 2.200 millones de euros Y el banco me ha prestado 3.300 millones de euros Entonces ¿A quién le debo yo dinero? Al banco Porque el banco me ha prestado dinero Durante un año Y dice que Tiene un interés anual En el 10% Es decir Ingresos financieros no tengo Pero gastos financieros sí tengo Que por el dinero que me presta el banco El 10% de No De 3.300 Que es el dinero que me ha prestado el banco Son 330 Son 270 Y te queda el beneficio Antes de Esto es el buy o buy Y esto es El beneficio antes de impuestos Buy Y los impuestos son 30% sobre beneficio O sea Sería el 30% De 270 ¿Cuánto es? 81 189 Millones de euros El beneficio Y todos los problemas son iguales 809 ¿Qué es eso? Que la rentabilidad económica Que la rentabilidad económica ¿Qué? Lo he puesto aquí Yo no voy a dejar 81 Aquí Ahora Rentabilidad económica ¿Qué era la rentabilidad económica? ¿El buy entre el activo? O sea, el buy entre el activo Esto entre el activo Entre el activo El activo es 5500 O un 10,9% Aprox ¿Y la rentabilidad financiera qué es? Beneficio neto Beneficio neto Entre recursos propios Recursos propios El pasivo Digo el patrimonio neto 2200 Ahora